mis amigos mis amigos seguimos en el afán aquí de trabajar con esta cajeta que ya está al parecer vamos a ver cómo nos está quedando a ver cómo se cómo está la la cajeta está mis amigos voy a sacar el sartén que si está grandecito miren por ahí compartirles cómo es que quedó y para que se den cuenta y ya mañana la vamos a probar y ahorita está caliente ya que enfríe mis amigos la consistencia está muy bien miren porque ya ya no se corre tanto la cuchara y tiene el color ya ya como debe ser mis amigos ahí les voy a pasar ya como hay que empacarla hay que empacarla por ahí en unas cazuelitas para que para que se haga la la marqueta entonces aquí como pueden ver mis amigos voy a ir pasando miren aquí si hay algún puntito negro por ahí que le salga en la cajeta cuando estemos comiendo no se asusten porque es canela la canela la canela la quité y me quedaron por ahí pedacitos puntitos negros va a tener a la mejor pero es canela no se asusten mis amigos aquí estamos ya haciendo el procedimiento de sacar la cajeta aquí esta cazuelota ahorita vamos a ver a ver si voy a compartirles varias cazuelas para que no quede muy alta ahorita en caso de que no le quieran le voy a poner más tengo más cazuelitas para irle poniendo por allí al empacado mis amigos de la cajeta de manzana y estas manzana y estas manzanas son recolectadas allá en un huerto de de acá de un pueblito de cebollín es un huerto por allí de mi de mi suegra doña munda mamá munda le dicen la gente por allí porque ya es una señora mayor y todos los los chavos la gente joven le dicen mamá munda ella es mi suegra por allí saludos y bendiciones ella fue la que nos regaló por aquí estas manzanas para hacer esta cajeta y por allí enseñenle el vídeo si alguien lo ve cerquita de la casa de mi suegra para que lo vean cómo se encuentra su yerno por acá echándole ganas a hacer las cajetas para acá la cajeta mis amigos aquí se ve el procedimiento de echar en las cazuelas la cajeta miren nomás vengase vengase con 200 pesos la cazuela mis amigos aprovechando el medio trabajando y saludando por allí quiero mandar también un saludo muy especial allá un amigo en Tijuana Baja California él es este señor Salvador Salvador Sandoval saludos y bendiciones donde quiera que si nos está viendo por este vídeo nos echaba por allí le mando saludos y bendiciones de parte del sembrador y de mi señora Silvia González también le manda saludar hasta por allá aquí echándole ganas mi amigo Salvador le mando saludos y bendiciones para usted y para toda su familia allá en Tijuana Baja California y por allí le va a llegar este vídeo si lo ve por allí estamos saludando le mando un cordial saludo un fuerte abrazo por allí echele ganas echele ganas a la vida hay que seguir adelante mi amigo Salvador y pariente por allí estamos saludando mi señora y yo de acá de del rancho del Coyote Guanacemí Durango aquí donde estamos haciendo esta cajeta saludos y bendiciones para usted y para toda su familia allá en Tijuana Baja California mi chava que esté bien que estén bien usted y toda su familia miren como pueden ver aquí echándole ganas a empacar esta cajetita si serían algunos kilos al rato pasaremos a como se dice a pesarle por allí a ver cuánto nos andan pesando todas las las cazolitas estas de la cajeta por allí también mandarle saludos a a Gloria González ahí en el Cebollín en la casa de mamá Munda toda la familia González para aprovechar del medio a todas las familias González por allí del Cebollín de Algotas Parta que nos estén viendo de Tijuana Baja California a mi cuñado el Charro ánimo Rosendo González saludos y bendiciones mi cuñado para usted y para toda su familia y a todas las familias González de cualquier parte que me vean aquí en el procedimiento de hacer esta cajeta a ver cómo nos queda para mañana le iremos a calar ya que esté fría y ahí estamos pendientes ya les convidaremos y si sale buena si sale rica vamos a compartir si no sale rica no vamos a compartir porque no va a servir a lo mejor pero si sirve ya sabrán mis amigos mis seguidores mis familiares por ahí hagan su pedido ahorita que hay miren nomás a ver cómo a ver cómo se pone esto parece que ya ya terminé ahorita de hacer también el empaque mis amigos por aquí ya nomás ponerla al refrigerador y aquí hasta mañana 12, 24 horas hay que dejarla creo que para que agarre consistencia bien y luego ya probaremos a ver cómo sale hasta ahorita hasta el momento está muy rica muy buena ahorita ya estuve probando durante la cocción estuve a prueba y prueba para saber qué sabor tenía y se me hizo a mí muy rica a mí sí me gustó a mí me gusta todo lo que hago qué saben los demás ahí vamos a calar ya cuando la prueben mis amigos mis familiares por ahí van a dar el buen visto de la cajeta de manzana o mermelada puede ser como la vean por ahí a veces se usa también para las empanadas como les había comentado entonces aquí mis amigos estamos finalizando este vídeo cerrando por ahí con con la cajeta de manzana y a ver qué tal una dos tres cuatro cazuelas una gigante la grande mediana y la chica dos chicas a ver cómo sale este vídeo voy a ver cómo se les hace el procedimiento los trabajados aquí el sembrador humildemente les comparto lo que conozco por ahí lo que sé y miren pues aquí la probadita está riquísimo esto está tremendo de bueno mis amigos ahí estamos al pendiente saludos y bendiciones para toda la gente por ahí a todos mis familiares a todas las familias gonzález que estén bien por ahí y a todos mis seguidores ánimo y ánimo a la vida hasta el otro vídeo saludos y bendiciones para todos saludos saludos y bendiciones